¿Qué es la elección más importante? ¿Qué partido va a ganar en el 2018? Pero date cuenta, no solo que es el Estado del Presidente y si tiene un valor simbólico, es el Estado con mayor presupuesto, estamos hablando de 283 mil millones de pesos, estamos hablando de un padrón de 11.6 millones de electores y tantos más gobernados. Es una entidad que está pegadita al Estado de México, a la Ciudad de México, que pues es parte del bastión de la izquierda, en donde Andrés Manuel también es muy, digamos, tiene la mitad, cuando menos, de la ciudad. Por todo esto es muy importante y desde luego es importante también, Pepe, porque en Coahuila están más o menos empatadones, en Colima parece que ya el pan va muy arriba, que no hay nada irremontable. Pero si llegara a perder estos tres estados, se va a quedar con 11 el PRI, primera vez en su historia. Entonces pasaría, fíjate lo que te voy a decir, pasaría de tener en este año, que todavía tiene 15 gobernadores y, o sea, 16, si le cuento Chiapas, que es más verde que tricolor, pero verde finalmente, digo, pero tricolor, finalmente, pues pasaría de tener un padrón de 40% a tener un padrón de 27% y de controlar el 43% del presupuesto nacional, bueno, de las entidades, a menos de 30. O sea, que, nada más para que abramos boca. Y digo esto porque por eso son tan importantes las elecciones mexiquenses, ¿sí? Y me decías, guerra, sí, veo hoy en las noticias, pues, que Delfina acusa de guerra sucia. De guerra, sin duda, me comentabas tú que… No hay guerra sucia, todas son puercas, asquerosas, marranas. Pero el problema aquí es que ya los ciudadanos estamos un poco hasta la coronilla de que esas suciedades, pues, son ciertas. La gran mayoría de muchas de ellas se han presentado pruebas, de otras no, otras las suponemos, pero todos sabemos, el otro día me corregían, yo decía que el dinero que juega en la elección es más o menos de 6 a 1, ¿sí? Por cada peso limpio, digamos, cada peso que te dan permiso de usar de recursos públicos y el 10% privado, hay 6 de los que tú ni yo nos enteramos. Ahí te va un buen dato, mira, por ejemplo, tan solo en el Estado de México, el desembolso conjunto de los aspirantes a la gubernatura, que son 6, puede llegar a casi mil millones de pesos, 995 millones y medio de pesos. Es verdaderamente una cifra ridícula. Mil millones. Estás hablando de mil millones de pesos, entre 6. Claro, no todos llevan la misma proporción de apoyo. Va de acuerdo con la representatividad que tiene cada partido. Y ese cálculo es, son, no es el INE, es lo que se calcula. Es el costo del INE. De dineros, o nada más, es el dinero limpio, digamos. El costo de las campañas autorizadas por el INE. Ok, entonces, sí, porque eran 283 millones. Sí. Te podías gastar, multiplícale por 5 candidatos, ya llegaste y se quedaron. A los mil millones. Bueno, ahora, eso multiplícale por 6, que el otro día me decían, un señor que sabe mucho de elecciones, me decían, no, Mariparro, te equivocas, multiplícale por 10. Pero dejémoslo bajito, por 6, ¿sí? Entonces, no son mil millones, son 6 mil. En fin, ahí estamos. Ahora, si es diferente robar mucho que poquito, no lo sé. Yo creo que el principio está mal. Es, no se vale hacer fraude a través del dinero en las campañas, ¿sí? Ahora, por un lado, hablo de Delfín, hablo de los dos punteros. Por un lado, de Delfín, en donde habla de un decálogo de ética pública, cuando no ha podido desmentir, no lo ha podido desmentir, porque es cierto, se mostró, se mostró la nómina o se mostraron las boletas de pago, en donde ella descontaba, ¿no? Un porcentaje, 10% al salario de directivos, ciertos empleados directivos del municipio de Texcoco, cuando ella gobernaba. Es el famoso diezmo. Exacto. Se ha encontrado que dan despensas, promesas, etcétera, lo que hacen todos, al nivel que puede Morena, los otros pueden más. Y ella dice que hará un decálogo de ética pública. Híjole, ¿con qué cara puedes decir eso después de lo que lo apescaron? Me comentabas tú, bueno, ya está en las noticias lo de la policía para los huachicoleros.